Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén entre lo mejor. Acá les traigo un nuevo video en el cual voy a estar jugando Vlogs Ruits. Pero esta vez no voy a estar solo, voy a estar con... Chechi. Hola. ¿Quién es Chechi? ¿Tu novia? No, Jessica. Jessica es mi pareja actualmente. Cuestiones de la vida, vamos a arrancar. En el capítulo anterior lo dejamos en esta isla. Bueno, no en esta isla exactamente, estaba en la isla de dos monos que está por allá. Vamos a darle el mouse, toma. Apenas agarras esto, tenés que asumir la responsabilidad de youtuber. ¿Están listas? Sí, también. Y por cierto, este video tiene que llegar a la meta de... 10.000. 10.000 para hacer otro video y si no se borra todo mi canal. Y vamos a arrancar a jugar. ¿Te acordás de lo que te enseñé en el capítulo anterior? Lo básico. A ver, movete. Eh, una locura. A ver, haz un dash. ¿Quieres saltar? No, dash hacia adelante. No me acuerdo, no sé si eso. La Q. Sí, ahí estás haciendo dash. Ya está. Ahora, ¿qué tenías que hacer en este juego para poder ganar dinero y experiencia? Yo te había enseñado. ¿A agarrar qué? ¿Cofre? No. No me acuerdo. No. Empezaba con M. ¿Qué? Mi. Si. Misiones. Sí. Perfecto, tenés que agarrar misiones. Anda para donde viniste. Y por ahí, por el costado, tiene que haber un chico que te va a decir, hola, te quiero dar quest. ¿Quieres? Hablale, tuki tuki. Y tenés que matar al enemigo nivel 30, ¿no? Porque vos que ni el sos. 30. Sí. Te va a dar 3.000 pesos y 3.000 experiencias. Vamos a arrancar. ¿A quiénes tenés que matar? Son piratas. Tenés que matar 8. Cagalos a palo. Tenés cuidado porque pegan fuerte. ¿Pero? ¿Cómo le pegan? ¿No tenés que apretar el combate? Uy, te estaban pegando con toda la rabia. ¿A dónde te fuiste? Porque no me sigan. Ahí va. Era el 1. Sí, ya está. Ya te lo sabés. Y con el click. Ahora sí. Sí. Me había olvidado. Ahora los cagás a palo. Pero tenés cuidado porque pegan fuerte. Si te matan, no importa. No perdés nada si te matan. Así que vos pegale ahí con toda la furia. Cagalo a palo. No permitas que te intimiden. Uy, le pegás a 2 al mismo tiempo. ¿Estás re loca? Z, Z. Vamos. Bien. Cagalos a palo a todos esos piratas que no te queden ninguno. Tu objetivo ahora mismo es subir hasta nivel 40 y 50 para que desbloquees tu primera fruta. ¿Me mató? Yo me morí 1500 veces. Es la primera vez que me matan. ¿En serio? Sí, el otro no perdí nunca. No me lo puedo creer. Igual lo perdiste. ¿Estás bien? Está por ahí el que te mató. Está encostado. Está ahí el que te mató. Mirále como te mira. Cagalo a palo. Una Z, Z. Boom. A tu puta casa. Eh, mirá. Tenés la X. Probá tu X. Es un nuevo poder tuyo. Tenés la Z y la X ahora. Con eso los recabas a palos. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás variando? Jajaja. Claro, palo. Estás clickeando en el chat. Ay. Espera, se bogeó. Es que estás escribiendo en el chat. Ahora sí, ahora sí. Cagalo a palo. ¿Por qué mirás desde arriba? No sé. Es un juego nuevo esto. Z, Z. X. Vamos. A tu casa. Perfecto. Aquí mirás. Está a una habilidad. Pegás con un golpe lo matás. Pero te puedo. Son pacífica. Pegás. Pero sos muy fácil porque te deja pegar. Ah, claro. No había por ser gozo. Te estabas dejando cagar a palos. Totalmente sumisa. Te faltan dos más y terminás tu primer misión. Dale como podés. Bien. Uno menos. Te falta uno solo. ¿Pero a qué? El que quieras. Elegílo. Estaba esperando. ¿Por qué estabas esperando? Estaba esperando esa ruta a ese. ¿Por qué le querés pegar a ese? ¿Te hizo algo malo? No, porque estaba esperando esa ruta. Se cayó al piso. Le pegás en el piso. No vale en el piso. Tenés niveles. Subiste cinco niveles. Subiste. Sos nivel 35 ahora. Así que con lo que subiste niveles, ¿qué podía subirte? Tus, es, está, dis, está, dis. Está indicado. Eso. Costumo andar. Y tenés 15 puntos. ¿Querés pegar más fuerte o aguantar más? Pegar más. Mandale a pegar fuerte. 15 puntos a pegar fuerte. Pegás 63 por puñetazo. Es una locura. Ahora tenés que ir a agarrar la misión. Porque sin la misión no somos nada. La misión estaba para allá. No. No. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde? ¿Para dónde viniste? Estaba yendo para ahí hoy. Mentira. Estabas para una escalera. Había agarrado para acá. Mentira. Mandale ahí y vamos a un skip time para que sea más fácil esto. Bueno. Cheche está a punto de terminar de matar a sus bichitos. Les falta uno solo. Ahora subió el nivel al nivel 39. El juego de mierda este literalmente nos recagó. Era nivel 40, pero bueno. Le queda un enemigo más y terminamos. Bueno, no. Terminamos de matar a los piratas. Y ya por fin le va a faltar solo unos 7 niveles para poder tener su primera fruta. Eso es importante. A ver. Tu última kill. Perfecto. Ahora sí. Puedes ir a agarrar la otra misión. Es más. Tenés la brújula que te está titiritando. ¿Lo tenías atrás? Sí, pero se me giró el cosa. Pero ¿y esa locura? Le estás por dar un beso al portero. Ahora puedes matar brutos. Puedes matar. Los brutos son muy salvajes. Te va a pedir que mates 8. Los brutos están al fondo de todo. Chupaste pared. Esos son los brutos. ¿Ves que tienen una masa? Son brutos. Cágalo o palo. Como si fuera una persona normal. Sí, es igual que otro. Vos mandale. La vas a estar media complicada, pero con el poder del amor y la amistad se puede todo. Aplicale unos rasengan. Ahí, tukituki, evangelizalo. Te evangelizó el bicho. Chicos, miren lo que acaba de aprender Chechi. Lo que acaba de aprender es increíble. Lo que acaba de aprender es increíble. Mira, ya me descontaste si no sacas. ¿Eh? Ya me desconcentraste. Espera que mate a este porque me empecé mal. ¿Te vas a matar? Él va a morir y me mataron. Ah, bien. Hacerle el salto del tigre. Esquivale el golpe con el salto que aprendiste recién. Esto fue una locura. ¡Oepa! Esa. Me mató. No funciona el salto del tigre. Te queda el último para completar tu aventura. En realidad no, pero... Cágalo o palo, como que no tenés miedo a nada. ¿Te enseño un truco? Mira este truco. Joder puta, que así. Eh, ¿estuvo bueno el truco o no? No, me mató. Ese es criminal, te mató. Hasta acá lo por la espalda. Sí. No, se dio cuenta. Ok, subiste hasta el nivel 56. Tenés que subir hasta el nivel 50. Anda a agarrar la misión. Uy, ¿por qué quedó así? Uy, estás como que entregándote un poco. Estás como haciendo cosas raras, mejor dicho. No, no, no. ¿Qué le estás haciendo al pobre macaco? ¿Está en defenso? No, ya le agarraste la misión. No, la quiero. Ahora te parás al lado ahí suspirándole. Hola, hola, ¿cómo está? Bueno, mientras que Chechi estaba acá subiendo el nivel lo más tranquila, yo agarré y me hice un café para que vean que no somos productivos, cabrón. Bueno, por lo que veo subiste hasta el nivel 50 mientras que yo no sabía. ¿Qué hiciste? Contame tu historia. Lo maté. Así es fácil, subiste del nivel 50. ¿No te vas haciendo trampas? Apenas he jugado, ¿cómo voy a hacer trampas? Ahora lo que vas a hacer es... Acá lo vas a hacer. ¿Ves que hay un signo de pregunta ahí? Intentá llegar hasta el signo de pregunta. Ese es tu nuevo reto. Vas a obtener tus propios poderes. Si tuvieras un poder ahora mismo, ¿no? Fuego, hielo, telepatía, alas. Alas, a ver si te toca la fruta halcón. Vamos a ver cuáles son tus primeros poderes. Hoy Chechi va a conseguir su primera fruta, así que dejen su lado. Anda a reclamar tus poderes. A ver cuáles son tus primeros poderes. Yo no lo quiero ni ver. Dale, 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 dale. ¿Te dais muy bien? Sí. ¿Le diste? Sí. Decime el nombre. Dice fruta aleatoria. Ah, ¿no le diste? Dale que sí, dale que sí. Hacelo. Dale que no puedo. Ya está, mirá. ¿Qué te toca? Dale a comprar. ¿Qué te toca? Quiero ver, ¿qué te toca? Decime el nombre. No salió nada todavía, esperá. Sí, lo tenés abajo. Abajo te lo pones. ¿Aca? Sí. Fruta de resorte. ¡No! Eso es horrible. Pero no pasa tan mala. Es bastante mala. Pero va, cométela. Tenés que apretar click. Ahí va. Y ahora, dale comer. Te comiste tu primera fruta. ¿Viste cómo comés ahí? ¿Cuál es tu superpoder? Un resorte. Sí, es una paronga, pero bueno. Tíralo para adelante. Eh, tirás un resortazo. Anda enfrente de un mono y pegale con tu resorte. No, no, tan cercano. Uh, bueno, le pegaste un resortazo. Ese es tu nuevo poder por ahora. Luego vas a aprender más habilidades de tu resorte. Pero vamos a ver si yo te doy otras frutas. Vamos a tener el video por acá. Espero que les haya gustado un montón. A nosotros nos gustó mucho hacerlo o no? ¿Te gustó hacerlo o no? ¿Te gustó decirlo o no? ¿Qué te pareció el juego ahora que tenés frutita? Está bueno. Bueno, espero que te haya gustado mucho. A mí me gustó mucho tenerte acá. Igual te tengo siempre en casa. Así que, claro, o sea, vivís acá. Te voy a tener siempre acá. Y bueno, chicos, lo dejamos para acá. Y nos vemos mañana. Hace así con la mano. Así, boom. Despedite vos. Yo tengo la tercera. Despedite vos. Adiós. No llego. Dale like o te pego un tiro.